Sunrise Confection está buscando a su reina deportiva. No pierdas la oportunidad de participar y representar a tu empresa en la gran inauguración de eventos deportivos INDEX, la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez. Si te interesa participar, no dudes en acercarte a nuestro Departamento de Recursos Humanos. Recuerda que tienes hasta el 19 de abril para inscribirte. Si tienes alguna duda sobre el evento, puedes acercarte a nuestro personal administrativo.